De la Casa Museo Paz Roda Cruz, en Hermida, Covelo, en la provincia de Pontevedra, quiero interpretarles a la Gaita la Sinfonía Nº 9, en Re menor, Opus 95, uno de los movimientos de esta sinfonía más conocida como Sinfonía del Nuevo Mundo. Es una bella sinfonía popularmente, este es uno de los movimientos que incluso en algunas películas también se recoge. Con todos ustedes, la Sinfonía Nº 9, la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonín León. La compuso en 1893 en su estancia en Estados Unidos. La Sinfonía Nº 9 La Sinfonía Nº 9 La Sinfonía Nº 9, la Sinfonía Nº 9, la Sinfonía Nº 9, la Sinfonía Nº 12,